Aquí teníamos un problema grave todos los años con la canoa que teníamos y la infiltración que tenía el canal. Ahora con esto ya lo ahorramos tiempo, dinero y el agua corre mucho más eficiente y pérdida de agua que era lo esencial. Estamos perdiendo mucha agua por infiltración. Estamos en la región metropolitana donde también hay agricultura y hay producción de alimento para los chilenos. Y por lo tanto también requieren del agua que es vital para producir alimento. Y es por eso que a través de este proyecto Riego Asociativo hemos podido entubar en una segunda etapa ya este canal para que puedan disponer de agua de forma eficiente con la menor pérdida posible dado que la escasez de agua hoy exige que los agricultores seamos eficientes en el uso del agua. Este proyecto es para eso, para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Y darle los agradecimientos a INDAP también a los funcionarios porque si no hay un funcionario eficiente estos proyectos no saldrían adelante. Y en especial un agradecimiento a todos los pequeños agricultores que hicieron un gran esfuerzo para poder poner ese aporte que muchas veces no lo tuvieron pero sí hicieron el esfuerzo para poder poner ese aporte que sí es INDAP. El FED es un Fondo de Emergencia Transitoria que tiene también un doble objetivo. Primero, obras de riego. Pero segundo, generar reactivación económica a propósito de la crisis económica que nos ha tocado vivir en el último año y medio. Estas obras generan trabajo. Aquí, 15 personas al menos deben haber tenido trabajo durante la ejecución de esta obra y a través de este programa en el año 2022 vamos a poder ejecutar más de 17 mil millones en obras como esta. ¡Gracias!